El presente ciclo escolar son los catedráticos que elaboran actualmente licenciado Andrés Rolando C. Tochel, licenciada Rutila Chávez Cedillo y el licenciado Juan Dionisio Marcos de León como instructor. Gaspar Pérez de Paz, actualmente existen 90 integrantes estudiantes del establecimiento y algunos exalumnos que apoyan voluntariamente para seguir poniendo un alto el nombre de la ENVI. Participaciones de la banda latina ENVI, los años 2015-2018, participaciones en el concurso de bandas en el municipio de Aguacatán, del departamento de Huehuete Nando. Participaciones en el municipio de Cunei el 15 de septiembre de los años 2017-2018, obteniendo el tercer lugar en el año 2018. Participaciones en los desfiles de Santa María de Bar e invitaciones de otros establecimientos y universidades del municipio. Participaciones en los concursos de bandas que se realizan en NEVAJ. Participación en el año 2023 en el municipio de Chacul. Doceura Historial de la banda latina ENVI, de NEVAJ. D favored. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!